Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya en el video de hoy vamos a hablar de algunas noticias interesantes al parecer Christian Arroyo dejaría de ser jugador de los Marojas de Boston y van a activar en refuerzo mexicano Luis Urias así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno vamos a comenzar justamente hablando de un dato que terminó dando Fangraps en este día en donde básicamente Fangraps ha mencionado el crecimiento que han tenido las fincas de los Marojas de Boston hay que recordar que Shane Bloom llegó en el año 2020 pues cuando estábamos con Dombrowski, que muchos quieren de regreso a Dave Dombrowski en el 2019 Boston tenía la peor finca en el béisbol de las grandes ligas, éramos la peor en el 2020 cuando llegó Shane Bloom la elevó al número 23, todavía era de las peores en el 2021 ya éramos la finca número 9 y en el 2022 pues no se creció de todas maneras finca número 9 y en el 2023 ya somos la finca número 3 con esto del 3 deadline pues los Marojas de Boston como no quisieron gastar no quisieron dar a sus prospectos pues terminaron haciendo que la finca sea más fuerte entonces bueno Shane Bloom pues al final para eso lo trajeron para mejorar la finca, para limpiar la nómina, para armarte un equipo joven un equipo que pueda pelear todos los años y al final está haciendo el trabajo no le dijeron a Shane Bloom a ver en tus primeros 5 años quiero que me ganes 3 series mundiales o quiero que me ganes 2 series mundiales, para eso te hubieras quedado con Dombrowski si tú querías ganar series mundiales después del 2019 para eso mantenías a Dombrowski, a Shane Bloom lo trajeron para reconstruir al equipo por eso lo trajeron, ya una vez que tenga muy bien el equipo y lo tenga reconstruido y tenga las fincas pues ya las tiene en el top 3, para mí eso ya es ganancia y ya debería de quedar, pero de todas maneras este Shane Bloom una vez que consiga eso pues ahora sí hay que exigirle títulos, si no te da títulos pues habrá que cambiar de gerente y bueno también hay que hablar de otra de las noticias, el día de hoy terminaron informando que los Marrojas de Boston tomaron la decisión de dejar ya en asignación al puertorriqueño Christian Arroyo con esto equipo de Boston activan al mexicano Luis Urias que fue en refuerzo en este 3 Deadline 2023 un Christian Arroyo de 28 años, él llegó proveniente de los guardianes de Cleveland en el año 2020 en donde pues no le fue mal, de hecho mostró cosas interesantes terminó bateando para 240, no estuvo mal, en Cleveland bateó para 0 en Boston bateó para 240, se veían buenas cosas yo de hecho dije a este chavo cuidadito que podrá ser segunda base del futuro obviamente me fue decepcionando, me fue decepcionando demostró ser un pelotero muy muy regular que de repente se prendía y de repente andaba 3 meses dormido de repente te daba un home run y pasaba 50 turnos y darte un hit o sea muy muy regular Arroyo entonces al final el equipo de Boston dice bueno ya, este hombre ya estuvo desde el 2020 conmigo le he dado muchas pero muchas oportunidades y no las aprovechó, nunca pudo ser ese segunda base de élite ese segunda base del futuro, es por eso que Boston pues también están desarrollando un segunda base luego te traes al Wicho Urias que está siendo muy está siendo muy criticado por los fanáticos de Boston sus números si no son nada buenos pero hay que recordar que también Luis Urias fue un pelotero que ha lidiado con lesiones recientemente cuando este pelotero está sano es un pelotero mucho mejor que Arroyo él puede jugar el campo corto, te puede jugar la segunda puede jugar la tercera aunque no es su fuerte la mejor posición para Urias es la segunda base, punto luego le cuesta trabajo el campo corto, le cuesta trabajo la tercera base no son posiciones que suele dominar en el 2021 pegó 23 honrones, Arroyo nunca ha pegado eso en el 2022 pegó 16 honrones, Arroyo nunca ha pegado eso es un pelotero que como les digo el problema que ha tenido han sido las lesiones y una vez que esté sano se espera que pueda pues mínimo pelear no va a ser el segunda base del futuro yo ya les dije que el segunda base del futuro de Boston está en las fincas Nick George se supone en teoría que es el futuro segunda base de Boston no era Chang, no era Arroyo, ni es Luis Urias es Nick George y así luego Nick George termina siendo un fracaso pues ya ni modo habrá que buscar otro segunda base que en la finca la verdad es que hay muchísimos peloteros que pueden pues ser el segunda base de Boston pero se supone que el proyecto y el futuro segunda base de Boston es Nick George o si no pues ahí tienes a Trevor Story que cuando subas a Marcelo Mayer pues puedes tener a Trevor Story en la segunda otra de las noticias que también tenemos que hablar es que el equipo de los marojas de Boston reciben de regreso al pitcher Noah Song esto lo informó Rod Brafford de Wade ya les había mencionado yo que el equipo de Phillies de Filadelfia lo habían designado para asignación debido a que tuvo números muy malos un pelotero de 26 años de edad que de hecho también era pues era militar o es militar un pelotero que de hecho se perdió varios años de desarrollo gracias a que se fue al ejército lo dirigieron los marojas de Boston en el año 2019 fue una ronda ronda 4 pick 137 con Phillies de Filadelfia 8 juegos marca de 1 y 0 7.36 de efectividad 11 entradas 16 ponches y whip de 2.09 obviamente números muy muy malos lo estarían poniendo en la triple A y como el equipo de Phillies de Filadelfia no lo cambiaron pues obviamente regresa con los marojas de Boston hay que recordar que el equipo de Filadelfia se lo terminaron robando en el draft regla de 5 que el equipo de Boston pues este no lo protegieron no lo metieron en el roster por lo cual se lo terminó llevando a Filadelfia y de hecho este hombre se llegó a pensar ya hace tiempo que iba a ser el cerrador de Boston iba a ser en reemplazo de Craig Grimble bueno ya regresa a Boston y veremos cómo le va si en algún momento pues puede subir y ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar justamente de una decisión que va a tener que tomar Shane Bloom en los próximos días hay que recordar que Trevor Story no va a estar en la serie contra los azulejos de Toronto pero podría estar de regreso contra los reales si todo sale bien obviamente para activar a Trevor Story vas a tener que designar para asignación a alguien los dos candidatos pues Yu Chang y Pablo Reyes aquí hay una pues pelea de quién debería dejar a Boston si Yu Chang o Pablo Reyes un Yu Chang que ha sido criticado porque no batea nada o sea te da un Hong Ron cada 50 turnos y Pablo Reyes pues es más bateor de contacto ahora hay una diferencia que tiene aquí Yu Chang con Pablo Reyes y es que Yu Chang juega la primera base Yu Chang te puede jugar la segunda te puede jugar el campo corto te puede jugar la primera base con defensa de élite el problema que tiene este hombre es que no te batea o sea sus hits son de Hong Ron algo que muchos dicen bueno pues son Hong Rones de calidad pues si varios de estos han sido Hong Rones de calidad y por lado de Pablo Reyes pues él te juega la segunda él te juega en el campo corto y es un bateador de promedio ¿quién tiene mejor defensa? pues para mí Yu Chang tiene mejor guante entonces esa será una decisión que tendrán que tomar los marojas de Boston básicamente Pablo Reyes pues es igual a Trevor Story segunda shortstop igual a Urias segunda shortstop entonces Yu Chang creo que solamente por eso que juega primera y porque su defensa es mejor para mí que se lo va a terminar quedando Boston pero a ver qué es lo que pasa otra de las cosas que podría hacer el equipo de Boston es votar a los dos decir adiós Yu Chang adiós Pablo Reyes y subir a Manuel Valdés o subir a David Hamilton o subir a algún otro prospecto esa también podría ser una opción y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video